La zona está prohibida. Vamos, mierda. ¡Eh! ¡Estamos en apuros! ¡Falicidad la búsqueda! ¡Yo me ocupo del resto! ¡Pienso darle! ¡No me ocupo del resto! ¿Cómo? ¡No! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Destoyamos! ¡Alarma, enemigos! ¿Debo hacerte gruñir como un cerdo? ¡No voy a desollar por esto! ¡Aquí! 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 ¡Yo encenderé el brasero! ¡Va! ¿Ves? ¡La que se está liando! ¡Es! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Alerta! ¡Alerta! Mira. ¡Muere, rata! ¡Aquí! ¡Aquí hay jaleo! ¡Venga! ¡Chao! ¡Mierda! ¡Tendré que arruinar eso! ¡No! ¡Mierda! ¡Pága te raro! ¡Me cago en Dios! ¡Me he librado de todo y de muerto ardiendo! ¡Mierda! 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 ¡No ! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Todo todo! ¡Me da igual ya! ¡No pasen nada! ¡ ¡No Late universidad! ¡Ah! ¡ stitches! ¡De fiesta! La tempría Por fin Oh Hora de morir Mierda Ayuda Salarda Eh Eh Ah 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 El catago me lo destruye sin ganas El catago me lo destruye sin ganas En plan Ah Hola Muere Eh Están trepando Allí A tiro Puedes Puedes Que ¿Vale? Hay un barco ¿Qué pasa? Vale, bueno, funciona Todavía están transportando cadáveres Uh, va a parar Va a parar, va a parar, va a parar Corre, 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 corre Hmm Se está trepando, derribadlo Un minuto Lo tengo a tiro Lo tengo a tiro ¡Ese es mío! No hay más, ¿no? No hay más ¿Qué haría esto? Que tener toda la pinta de ser Una ciudad ¿Ves? Tenía toda la pinta Pero es que nada Oh, vale Lo tengo que salir ¡Claro! ¡Claro! ¡Agua! ¡Fuera! ¡Ahora! ¡Qué asco! ¡Cuidado! Ven, que tu monedero pesa mucho Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y qué andas, búsquete? Cuida de tu águila. Los cazadores romanos lo atrapan todo. ¿Tajira? ¿Pero qué? Me alegro de verte, Bayek. ¿Te veo bien? ¿Sabías que volví? Confiaba. Dejas huella a tu paso. He oído historias de Bayek de Siguar. ¿Qué haces tan lejos? Trato de evitar que esto se convierta en un matadero romano. Atrapan las bestias y las matan en Roma ante sus dioses. Sí, algo he oído. Yo sola no puedo contra ellos. Recé a Sobe que te ha traído... a ti. ¿Eh? Ven. Creo que es la primera vez que hago esta misión. ¿Cómo te ha llevado tu camino tan lejos? Después de separarnos, me dejé llevar por corrientes muy fuertes. ¿Llegaste a volver a Siguar para ejercer de Medjay? Brevemente. Pero ya no era mi hogar. ¿Y tú? ¿Cómo has acabado aquí? Me he inspirado en ti. Considérame una protectora. ¿Qué es este lugar? Un altar a Sobeck. Muy viejo y peligroso. Trepa. Aquí no estamos seguros. La piel es que la necesito. No te lo tomes a mal. Viejas ruinas, viejos dioses. Tal vez. Pero no implica que no tengan poder. Shh. Mira. 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 Por los cuernos de Amón. Un hijo de Sobeck. ¿Dónde está? Falta uno. Los romanos. Ve junto al campamento. ¿Qué? Falta uno. Por Amón. ¿Cómo corre? Y ahora va a faltar otro. En cuanto salta al agua. ¡Cállate uno. 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 Gracias.